Se perdió mucho. La economía social es muy vulnerable en el tema económico, cuando hay algún problema de crisis o esta pandemia que nadie la tenía planificada ni sabía que iba a venir. Entonces han perdido mucha capacidad productiva, por ahí algunos feriantes también han tenido que vender algunas cosas y volver a algunas herramientas y volver a la manualidad. Bueno, la idea es que con esta línea de microcréditos que fue pedida exclusivamente para reforzar esos espacios, van a poder trabajar un stock, volver a recuperar algo de capacidad productiva y nosotros, por supuesto, si nos permite la pandemia y el COVID seguir avanzando y venimos bien hasta ahora, poder reforzar más días. ¿Cuántos feriantes están participando de esta capacitación hoy y qué es lo que van a recibir? Sí, hoy están 20 feriantes, no más que eso porque tampoco se puede, digamos, pero sí lo vamos a hacer todos los meses hasta noviembre.